ya que tengas instalado zoom aparecerá este icono ahora podrás entrar a tus clases digitales comenzamos bien chicos estando dentro de su sesión va a aparecer esta barrita que está acá arriba nada más tiene que mover el mouse ahora le van a dar clic y van a buscar anotar y van a dar clic y va a aparecer una barra como esta es una barra como la de paint ya vieron observen la bien tiene los colores los grosores de las líneas y etiquetas está bien padre esto lo vamos a usar para poder interactuar con la imagen que yo le estoy les estoy compartiendo de acuerdo y entonces fíjate bien si yo te llevo a preguntar dónde están los tres cerditos y tú le vas a poner un corazón pues los seleccionas así o luego te pregunto dónde está el cerdito con la casa de paja pone un tache pues seleccionas y se lo ponen vieron qué fácil excelente si tienen dudas pues durante la clase voy a poder resolverlas espero que lo disfruten mucho y se diviertan sólo recuerden vamos a estar y listo nos vemos pronto bye